Una distinción especial al señor Jorge León Álvarez, Enlace Televisión, entrega reconocimiento especial. Enlace Televisión galardonó en la categoría Distinción Especial a Jorge León Álvarez, gracias a su aporte, apoyo y tenacidad al inicio de la creación del canal Enlace Televisión. Es por esto que el gerente Luis Francisco Serrano reconoció por medio de este premio Cacique Pipatón 2019 a él con distinción especial. Para mí, verdaderamente, con mucha humildad, recibo esta distinción. Verdaderamente, la historia de los últimos 25 años de Barranca Bermeja han pasado por el canal. Enlace ya forma parte de la historia de Barranca Bermeja. Con alegría y humildad, Jorge León recibió su reconocimiento y como agradecimiento a este galardón, obsequió al canal Enlace Televisión dos figuras metálicas con cámaras, que resaltan su admiración por este medio de comunicación. En mi humilde tallercito que tengo en Zapatoca, que Pacho ya lo conoce de la señora, yo hago artes en metal y como las cámaras para mí de televisión siempre han sido una satisfacción, y uno, oiga, con el tiempo uno se vuelve, dicen que se vuelve uno niño. Bueno, estoy, me he vuelto niño en mi taller, yo hago figuritas metálicas y Pacho vio estas figuritas y dijo, ¡guau! Entonces yo quiero también premiar al canal con estas dos pequeñas muestras de lo que cualquier persona, no importa la edad, vuelvo y repito, pueda hacer en su vida. Jorge León Álvarez agradece al gerente Francisco Serrano, al equipo de trabajo y a los fieles televidentes por estos 25 años de trayectoria laboral en la televisión barranqueña. Y al finalizar este evento con sus palabras, deseó otros 25 años al canal Enlace Televisión.